Que estaba en Jalapa, pero ellos ya le habían dicho a Eduarda, Eduarda sabía que estaba en Jalapa y no nos quiso decir nada. Se lo quedó callado. ¿Por qué? Le dije a Rosetta que me sentía mal para no estar en el show y venir a buscarte. Ay, me morí de ganas de verte, mi amor. Te dije que no nos podíamos ver. No entiendes, ¿verdad? Estoy loca por ti, te adoro. Además, quiero conocer a tu hijo. Hoy es imposible, otro día será. ¿Ya le dijiste a Martín que somos novios? No, y ya te expliqué que mi hijo acaba de sufrir una decepción. ¿Es eso o te avergüenzas de mí? Claro que no. Solamente escogiste una muy mala noche para venir a discutir, Candy. No, no quiero discutir, solo quiero tener un noviazgo normal. Candy, entiende. No puedes pedirme eso porque yo no tengo una vida normal. Y ahora, si me disculpas, voy a cenar con mi hijo. Buenas noches. Nunca imaginé que fuera a haber tanto trabajo en un hospital de pueblo, la verdad. Sí. Lo que pasa es que es el único hospital del pueblo, ¿no? Es el único, sí. Pero bueno, no me quejo, estoy muy contenta. Lo único que me falta para ser feliz es... Es que tú te das cuenta que Amelia no es para ti, Rodrigo. A él. Ella es un espejismo. Y yo soy real. Porque tú mismo estoy yo por real. Yo estoy aquí para ti. Y siempre lo voy a estar. Soy la mujer que tú necesitas. ¿Por qué me desafías, Tomás? Si muestras esa grabación, Francisco está decidido a decir que fuiste tú quien le pidió convencerme de hacer algo indebido. ¿Todo bien, señora? Tomás decidió participar en la consulta. Parece ser que ahora la pelea por la presidencia municipal está entre él y yo. Mamá, ¿leíste el periódico de...? Aquí está. ¿Ya lo leíste? Claro. Bueno, yo siento que te deberías retirar de la contienda y darle ese cargo a Tomás. ¿Pero por qué? Amelia, mi papá acaba de llegar y quiere una junta con nosotros. Dile a Francisco que me espere. Mamá, pero la reunión es solamente con Amelia y conmigo. ¿Vamos? Sí. Necesito saber qué dicen en esa reunión. ¿Qué esperas? Permiso. Tuve una reunión con Tarex Soto. Tú lo conoces, Amelia. Estuviste hablando la otra noche con él, el día de la reapertura del tropical oso. Sí, he hablado con él, pero realmente no lo conozco. Bueno, como socios de la productora, tengo que informarles la propuesta de este señor. Él quiere comprar la próxima producción de vainilla completa. Parece una propuesta conveniente para nosotros, pero... No, eso logramos ayer, pues yo no estoy de acuerdo, papá. Sí, yo tampoco. Aunque la oferta sea buena, no... Me alegra que estemos de acuerdo. ¿Vamos a comer? Quiero ver a Armina. Vamos a comer. Hola, casi cura. Perdón que lo moleste. ¿Eh? Andrés le quiere decir algo. Dile. No, no. Dile lo que me dijiste ahí afuera. Pues no creo que le interese aquí al cura. Es casi cura. Al padre. Es casi padre. Ajá. No es porque le interese. Lo que quiero es saber que no me estás mintiendo y quiero que me lo digas ante una autoridad, casi autoridad eclesiástica. Ajá, pues que yo quiero que seas mi novia la buena. Y yo te prometo que voy a ser el mejor novio del mundo. O de tierra de agua. Sí. Ay, me adelanté, ¿verdad? O tenía que esperarme tantito. Eh, no. ¿No? ¿Para qué esperarse si tienes un hombre que quiere estar contigo? Eh. Les deseo lo mejor en su noviazgo y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, padre. Yo. Sí. Sí. Don Francisco y los muchachos no están convencidos de vender ahora. Pues no, pero se van a convencer en cuanto Tarek venga a la finca. Y les hago una propuesta que nos beneficie a todos. A lo mejor Amelia no está muy convencida. A lo mejor no se siente cómoda haciendo negocios con el señor Soto. ¿Y eso por qué? No sé si está enterada, pero el señor Soto le mandó muchos ramos de flores a Amelia. ¿Ve? Es el anillo para Xanet. Sí. Y como futuro padrino quiero pedirte que me lo guardes. ¿Y por qué no lo guardas tú o qué? No, porque si mi mamá lo encuentra, me lo va a quitar y... Pues no, ya sabes que ya no estoy muy de acuerdo en que me case con Xanet. Bueno. Pero no te vayas a tardar mucho, ¿eh, Ponchito? No, nomás unos días. Es que quiero que sea una sorpresa. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás seguro? Sí, de hecho, Arminda me lo dijo y yo mismo lo hice. Eran, eran muchos. Pues gracias por informarme. Ah, oiga, también escuché a Arminda comentar algo sobre, sobre Iván con Norberto. ¿Qué tal que Iván resultó ser Bernardo Covarrubias, el hermano menor de Diogo? Qué ironía, ¿no? Iván se casa con Amelia y regresa a la finca. Finca que era de sus papás, ¿no? Tú lo has dicho. Era. Bueno, el retiro con permiso, señora. Tarek, tenemos que hablar. Ah, Iván, Iván. Qué bueno que te veo. Aprovechando que entre Amel y yo ya no hay nada, me gustaría que tú y yo, pues, dejáramos nuestras diferencias atrás y fuéramos amigos. Vete al diablo, Rodrigo. No me interesa ser amigo de un tipo como tú. Ya estoy lista, Iván. Vamos. ¿Qué hablabas con Rodrigo? Ahora resulta que quiere que seamos amigos. ¿Lo puedes creer? Está mal de la cabeza. ¿Qué le pasa? Vamos, Amelia, vamos. Ya, Eduarda, no te altires. ¿Cómo no? Si estás tratando de conquistar a mi hija. ¿Qué pasa? Cuando me enteré de quién era, ya no le mandé nada, ¿ok? Mira, puedes tener a la mujer que quieras en cualquier lugar del mundo, pero aquí solo piensas en mí. Me encanta verte celosa. No te vuelvas a acercar a mi hija. ¿Quién lo iba a decir, hijo? Iván es Berni. Al menos eso ya no me quita el sueño, nada. Saber que mi hermano no tuvo una vida tan cruel como la mía. No, qué cruel. Sí, don Tomás idolatra a Iván. ¿Cómo es la vida, no? De ser hermanos nos convertimos en rivales. Ay, no digas eso. Es la verdad, nana, es la verdad. Los dos amamos a la misma mujer. Sí, pero él la ama de una manera horrible y tú no. Sí, pero Amelia cree que soy el peor de los hombres y ya no la puedo convencer. Ay, hijo. No me queda tratar de acercarme más a Verne, a Iván. Algo como que no acabo de entender. Se me hace muy raro que don Tomás haya adoptado a Iván en la Ciudad de México cuando nosotros, Norberto y yo, fuimos a adoptarlo y nos dijeron que no estaba. Ay, hay algo raro. No sé. Sí. Me inquieta. ¡Ay, niño! ¿Qué pasó, lana? Es que ahora que... Ahora que sabemos lo de Verne. Sí. Hemos estado hablando de él y me ha estado dando vueltas en la cabeza. Es que ya entendí. ¿Qué pasó cuando nosotros, Norberto y yo, lo fuimos a buscar para tratar de adoptarlo? Estaba en la capital. ¿Y qué pasó? Que estaba en Jalapa. Pero ellos ya le habían dicho a Eduarda. Eduarda sabía que estaba en Jalapa y no nos quiso decir nada. Se lo quedó callado. ¿Por qué? Porque Eduarda no quería que encontráramos a tu hermano. ¡Gracias!